Otra vía que se está estudiando para incrementar los rendimientos en el cultivo de chía es la de la polinización con abejas. De esta forma se colocaron colmenas en un lote ubicado en el pedemonte de nuestra provincia para evaluar así cuál es el aporte que las abejas le pueden brindar a este cultivo y por su parte cuál es la miel que se puede obtener a partir de las flores de chía. Estamos dando los primeros pasos en la investigación sobre la polinización de este cultivo que es la chía. Se sabe muy poco al respecto y bueno, estamos aprendiendo. Nosotros como investigadores y trabajadores con las colmenas hemos visto que sí en una primera instancia había interés por parte de las abejas en visitar las flores, pero hasta ahí no más llegábamos. Nunca habíamos puesto colmenas a polinizar, estamos todos aprendiendo. En realidad hay mucho, mucho por estudiar y mucho por investigar todavía. ¿Cuántas colmenas se trajeron y cómo están distribuidas en el campo? Bueno, acá las colmenas son pocas en realidad. Hay 20 colmenas para la superficie del campo que estamos ensayando, viendo cuál va a ser la densidad definitiva todavía. Estamos viendo cuánto se extiende la floración, estamos averiguando cuál es el momento óptimo para ingresar con las colmenas, cuándo se la va a retirar. En realidad hace poquito, hace una semana que la hemos traído con poca floración. una explosión de floración, pero bueno, hemos iniciado con un 2% de floración, más o menos. Lo que la abeja busca es alimentarse, eso es lo que la motiva a buscar el alimento. En este momento lo que hay en floración es la chía, también hay un poquito de citrus, pero lo que predomina acá es la chía, entonces ella va para alimentarse, busca. Por un lado la flor y otro indicador es el sol, entonces ella forma entre la colmena, la flor y el sol, un ángulo de orientación donde le permite, que le permite a las pecoreadoras indicar a todas sus compañeras de la colmena a dónde está la fuente de alimento. Entonces ellos necesitan sí o sí del sol para poder orientarse en el diario, digamos, para salir a buscar el alimento. Por eso es que cuando tenemos más actividades es en los días soleados, hoy nos tocó un día nublado. Si bien vemos una que otra abeja en el cultivar, no es la densidad de colmenas que uno espera cuando tenemos un día pleno sol. Y siempre, a su vez, en un día pleno sol vamos a tener momentos de mayor cantidad de abejas en el cultivar que otro, entonces vamos a tener un horario de óptimo trabajo que va entre las 10 y las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, donde es máxima la actividad. En lo que es la polinización hay dos actores, por un lado las colmenas y por el otro el cultivo. Esperamos que podamos tener una menor deicencia, esa menor pérdida de los frutitos por efecto de la polinización, que es lo que normalmente ocurre con los otros cultivares, con palta, por ejemplo, con arándanos. Al haber un agente polinizador, al estar garantizada esa fecundación de ese fruto, él va a estar más arraigado a la flor y no vamos a tener tanta pérdida de semillas. Es lo que esperábamos. Bueno, pero eso lo vamos a controlar. Por eso hemos hecho una jaula que está aislada, o sea, no tiene, no llegan las abejas y ningún otro polinizador. Y a la par vamos a hacer el conteo también de qué es lo que pasa con el sector donde sí llegan las abejas, como para poder comparar en una primera instancia el efecto de la polinización ya en el cultivar. Sin lugar a dudas, la calidad de la miel depende del origen floral. En cuanto a color, en cuanto a sabor, eso lo determina la flor que le dio el origen. Vamos a saber ahora qué tan buena calidad es la miel que saquemos de acá, de la chía. Lo que sí estábamos viendo es que no solo saca néctar, sino que también es un buen proveedor de polen, lo que eso es importante sobre todo para el desarrollo de la cría y sobre todo para la época del año, donde estamos entrando al invierno. Y bueno, es importante que para atravesar ese periodo de carencia alimentaria para la colmena, tenga buenas reservas, tanto energéticas que las da ahí al néctar, como proteicas que las da el polen. ¿Y cuándo se podrán sacar las primeras conclusiones de esta experiencia? En realidad van a ser siempre conclusiones parciales. Este es un primer año, digamos, el puntapié inicial, donde vamos desmitificando algunas cosas. Como te decía hace un rato, el hecho de que ya sabemos que saca polen. En un principio solo creíamos que era un cultivo nectarífero, pero evidentemente es nectarífero y polinífero. Y bueno, esto requiere para que tenga un peso estadístico interesante por lo menos unos tres años de ensayo. ¡Gracias!